Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas suscribiendo al canal, déjalo abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Amigos, esta canción anda sonando muchísimo en TikTok y yo que soy súper fan de la Rosalía, estoy súper contento de enseñárselas hoy. La coreografía no está difícil, no se me asuste. Se ve muy espectacular porque bueno, hay un split y muchas piernas y así. Pero tú hazlo en la medida de tus posibilidades, no tienes que abrir el split súper hasta abajo si no lo tienes. Porque hacer un split es cuestión de tiempo, de práctica, de constancia. Así que ve hasta donde puedas. Igual si después quieres aprender a hacer el split hasta abajo, mi canal está lleno de videos donde te enseño. Recuerda que si haces alguno de mis tutoriales, clases o coreografías y subes tu video, etiquétame para que yo pueda verlo y te pongo al final en mi próximo video. Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y ¡vamos a bailar! Bueno amigos y comencemos con la coreo. Primero pones tu pierna derecha adelante y vas a llevar los brazos arriba. Y vas a hacer este movimiento de muñecas hacia afuera. 1, 2, y haces 1 y mueves la cadera y luego en el segundo abres las manos, los brazos y miras un poco hacia arriba. Ok, luego vas a ir hacia adelante, la derecha y la izquierda hacia arriba y vas a hacer otra vez la cadera. Y ahora muy rápido vas a dar como una cachetada con la mano derecha y vas a ir hacia el otro lado y vas a llegar con tu puño acá. Esto en cuentas es arriba y cadera. 1, 2, hacia atrás, 3, 4, adelante, derecha, 5, 6 y rápido, 7. Esta cuenta está un poco rara porque va a cortar en 7 y va a comenzar luego, luego la siguiente frase. Entonces en 7 rápido, ok, un poco más rápido, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tiempo de la música, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De acá vas a ir arriba con la mano derecha y la mano izquierda te la vas a poner en las pompas. Y vas a hacer a un lado, al otro, a un lado, al otro. 4 veces y la mano derecha la puedes ir moviendo igual hacia afuera. Y luego vas a dar como un brinquito y te pones como un poquito hacia esa diagonal y levantas la otra mano, o sea la izquierda. La derecha la vas a dejar abajo y vas a ir con la cadera hacia atrás, atrás y vas a bajar, un lado de la cadera atrás, atrás y abajo las manos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un poco más rápido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tiempo de la música, recuerda que esté rarito y comienzo en 7, 1, 2, ok. Entonces 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que sigue para algunos puede ser lo más difícil, pero en realidad está un poquito truqueado. Vas a poner las dos manos de este lado y vas a abrir un split, pero como tienes las dos manos de este lado entonces es como que es un poquito más fácil porque como que no lo haces totalmente. ¡Pum! El punto es abrir las piernas y entonces te quedan como las pompas acá y ya. No estás como súper en el split, sino estás un poquito recostado entonces es un poquito más fácil. Igual si quieres aprender a hacer un split como se debe, mi canal está lleno de tutoriales para principiantes o para más avanzados, paso a paso. Así que ve al canal a aprenderlo. Después de este split vas a volver con las dos piernas y vas a arrodillarte en esta posición. Vas a hacer un círculo de cabeza como para, pum, para mover el pelo y vas a hacer cadera hacia arriba, pum, y haces como una onda y regresas. Cadera hacia arriba, pum, y luego el pecho, haces una onda y regresas. Entonces, llegaste aquí abajo, apoyas las manos y haces un, dos, tres, pelo cuatro, y cinco, seis, siete, ocho. Un poco más rápido, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A tiempo de la música. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que sigue, vas a hacer una más de estas ondas. Hacia arriba con cadera y vuelve hasta abajo. Ahora, vas a poner la mano para liberar las piernas hacia adelante y poner las dos manos atrás en esta posición. Acá vas a hacer una patada hacia arriba, pum, con la derecha y regresas. Vas a dar un circulito y luego pateas más fuerte, pum. Entonces, eso sería, uno, dos, tres, te acomodas cuatro, patadas, cinco, seis, circulito siete y grande ocho. Un poco más rápido. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A tiempo de la música. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De acá te vas a ayudar con los brazos para levantarte súper rápido y hacer el coro. ¿Qué es? Adelante, ojos, derecha, izquierda, derecha. Adelante, ojos, derecha, izquierda, derecha. Y tres veces, ojos, derecha, izquierda, derecha. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A tiempo de la música. Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Y el final es libre. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos ahora con toda la coreografía súper lenta ¿Listo? 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un poco más rápido 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y vamos ahora al tiempo de la música 5, 6, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí, aquí, chiquen te de yaki No, 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 chiquen te de yaki Muy bien Y bueno amigos, eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo que sí se hayan levantado a bailar conmigo Si aún no te has suscrito al canal ¿Qué esperan? Háganlo yo mismo de activar notificaciones Para que no te pierdas todos los videos que estoy subiendo Sígueme en todas mis redes sociales Y si vas a mi Instagram Y comentas en mi última foto que vi en este video Voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes También si quieres que te enseñe alguna biografía nueva Que haya sacado tu artista favorito O algún trendetito O algún tutorial en especial que quieras Escribe por mensaje directo a Instagram Que yo siempre te estoy viendo Y ahora quédate en el canal Y date una vuelta por todos los videos Que tengo para que sigas entrenando y bailando desde tu casa Y recuerda que si haces alguno de mis tutoriales Con biografías o clases Sube tu video y aquí que también para que yo pueda verlo Y te pongo al final de mi próximo video Y bueno amigos, eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Les quiero mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!